Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Mariano y en el día de hoy voy a estar haciendo una demo donde voy a estar pintando este sketch en Photoshop. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal si te gusta todo lo que tiene que ver con la ilustración digital y el concept art. Ahora sí, empecemos. Acá van a poder ver que, bueno, contamos primero para comenzar con un sketch que hice en dibujo lineal. Más o menos plantee la idea que tenía en mente y me armé todo un panel de referencias en otro archivo para, bueno, contar con distintos elementos y que me ayuden al momento de ir avanzando con la pintura. Entonces, por un lado voy a, estuve buscando referencias sobre materiales como metal, sobre cómo puedo pintar el robotito. Estuve buscando referencias sobre cómo pintar el libro, cómo dibujar por ahí los auriculares o mismo también cómo empezar a trabajar el fondo, el árbol principal o el pasto o, bueno, la iluminación sobre todo. Y bueno, todas estas imágenes que las tomé de un sitio que se llama splash.com, que es un sitio con un banco de imágenes que se pueden usar libremente. Me armé todo un panel de referencias que van a ser sumamente útiles para ir avanzando con la ilustración digital. Por ahí uno puede tener una idea bien clara de lo que quiere lograr, pero bueno, contar con referencias es de gran ayuda para enriquecer el trabajo, la obra que estamos realizando. Por ahí lo que tienen en contra del uso de referencias es, bueno, que da fiaca ponerse a buscar imágenes. En general, no sé, a mí por lo menos me gusta decir, bueno, acelero el trabajo y evito buscar fotos. Porque bueno, da fiaca, pones a buscar, lleva tiempo, pero luego me doy cuenta de que en realidad son de gran utilidad para, bueno, ir chequeando cada tanto cómo pintar tal cosa, el material, qué detalles le puedo agregar al libro, en este caso, o los auriculares. O mismo cómo pintar un efecto de luz en determinados lugares. Por eso recomiendo que a pesar de que nos dé vagancia, digamos, buscar referencias, tomar el hábito cada tanto de buscar imágenes que nos inspiren y que nos ayuden a terminar la obra. Entonces, bueno, puedes armarte un panel a la derecha, como hice yo, un canvas nuevo e ir juntando las distintas fotos que vayas encontrando. Pueden ser fotos, pueden ser obras de otros artistas. Mi consejo es no copiar, sino usar determinados elementos, colores, texturas, que bueno, que te ayuden y te guíen en todo el proceso. Una vez que tenés las referencias, bueno, llega el momento de la verdad. Qué colores elegir para empezar a pintar y qué pincel elegir, ¿no? Qué, cómo empezamos a dar los primeros pasos en la pintura de nuestra ilustración. Entonces, yo ahora me estoy acostumbrando a utilizar menos pinceles que antes. Utilizo uno en esta demo sobre todo, que es un circular, un pincel circular medio estándar, en donde le hice un poco de algunos ajustes. Pero pinta opaco, no tiene mucha textura y es circular. Entonces, casi toda la pintura van a ver que voy a estar con este pincel. Eso por un lado. Teniendo resuelto eso del pincel, pasamos quizás a algo más difícil todavía, que es, bueno, qué colores elegir. Y para, quizás, elegir los colores hay que imaginar un poco la escena que queremos lograr. E imaginarnos la atmósfera, el ambiente a transmitir, las sensaciones, las emociones. Y una vez que lo tenemos un poco claro, ya sea por la búsqueda de referencias que realizábamos o porque lo imaginamos directamente. Bueno, vamos a tener ya un mapa más definido de la gama y la paleta de colores a utilizar. Si todavía no lo tenés claro en esta instancia antes de comenzar, podés seguir buscando referencias que sean exclusivamente para inspirarte a los colores o la paleta a usar. Yo, en este caso, quería hacer una escena, bueno, de un robot, de un robotito que esté leyendo tranquilo en un árbol, escuchando música. Quería transmitir cierta sensación de relax, de armonía, de tranquilidad. Y me imaginaba una escena a la luz del día en un campo, en un bosque, en donde esté dando el sol en la parte del fondo y que el robot esté en la sombra fresco disfrutando de la lectura. Eso era más o menos lo que tenía en mi mente y que quería volcar al lienzo de trabajo, sería. Así que, bueno, como tenía eso ya más o menos definido, a partir de ahí empezar a pintar en donde decía, bueno, el cielo va a ser celeste, podemos pintar algunas nubes. Vamos a tener la iluminación de determinada manera en el campo, en el pasto verde claro, en la sombra vamos a tener unos tonos más azulados que tomen indirectamente la luz del cielo celeste. Bueno, el árbol dando sombra y el robot por ahí, bueno, ahí sí más libremente decir qué color quería que tenga. Y me imaginaba un color en la gama de los azules, celeste, verde agua. Entonces más o menos ya tenía definido todos los colores a utilizar en la ilustración. Distinto iba a ser si quería hacer una escena nocturna en donde, por ejemplo, sea de noche. Ya estoy iluminando, por ejemplo, en una luna llena. Bueno, son otros colores directamente, otros valores en donde van a ser todos tonos más oscuros. Iba a cambiar completamente la idea, pero bueno, no era el caso de esta ilustración. Bueno, una vez definidos los colores y la estética que quería, voy a hablar un poco del proceso de pintura. Que sigo para este dibujo y en general la adopto para todas las ilustraciones que realizo. Quizás no tanto para paisajes, pero sí ilustraciones donde hay personajes como es en este caso. En donde me gusta bloquear por ahí con un color la forma del objeto general. En este caso vamos a tener por un lado todo el robot, después vamos a tener el árbol, después todo el pasto de fondo y el cielo. Y van a ver a lo largo de la demo que voy trabajando en capas estos cuatro o cinco elementos. Y luego que tenemos bloqueada la forma general del robot, trabajo con una capa que se adjunta y voy pintando arriba para no irme de los extremos. Es como que le hago un enmascarado al objeto para luego pintar tranquilo sobre todo el área y no preocuparme por la silueta e irme de los bordes, digamos. Eso es más o menos el proceso que sigo a lo largo de toda la pintura. Y en cuanto a los pinceles utilizo principalmente uno o dos en casi todo el trabajo. Y al final cuando empiezo a trabajar en los detalles y en las texturas empiezo a agregar otros pinceles más. Para darle un poco más de estilo quizás a la pintura. Por eso a lo largo del video van a ver que en general me manejo con pocas capas entre comillas. Y voy pintando encima de las capas principales que fui definiendo para cada parte de la pintura, de la ilustración. En cuanto al estilo que tengo para este dibujo es más que nada un estilo que me gusta como que sea dentro de todo realista tirando a lo 3D en donde se definan bien la forma de los objetos. Pero también lo trato de realizar estilizado, cartoon, tirando a ilustración infantil si se quiere el estilo general de la pintura. Quizás el desafío que encuentro en este tipo de ilustraciones es bueno hasta donde renderizar los elementos, hasta donde darle detalle, hasta donde hacer zoom y seguir puliendo la línea, el contorno, el dibujo lineal o las texturas. Y hasta donde por el otro lado lo dejo más indefinido con los trazos más sueltos, con otro estilo y bueno no renderizo todo. Eso es un desafío porque cuando vas haciendo zoom en distintas partes de la ilustración, bueno podés estar, no sé, bastantes horas renderizando todos los elementos. Que está muy bien porque bueno lleva tiempo. Pero por el otro lado si tenés que realizar varias ilustraciones, supongamos 10, 15, 20, 30. Me da la impresión que tampoco podés estar 30 horas con cada ilustración y hay que trabajar un poco más rápido. Entonces bueno la idea es avanzar con los distintos elementos de la pintura, dejar algo terminado. Y no importa si haces zoom y en algunas partes no está perfecto, pero mientras que la idea se vea bien, que la ilustración estés conforme por cómo quedó. Pero bueno es siempre algo a tener en cuenta al momento de ir pintando y bueno dónde enfocarse y dónde no enfocarse. Tener siempre presente la idea principal del dibujo, qué es lo que se quiere transmitir y bueno qué es lo accesorio también y no tiene sentido ponerse a, no sé, a pintar 5 horas una roca pequeña que está al lado del robot, por ejemplo. Así que bueno en este video fui cubriendo los distintos temas que quería hablar. Van a ver que si bien está en alta velocidad se va a ir viendo cómo se va avanzando con la pintura de los distintos elementos. Cualquier duda o consulta que tengan pueden preguntarme en los comentarios. Y bueno no olviden suscribirse al canal si les gusta todo lo que tiene que ver con la ilustración digital y el concept art. Pueden seguirme en Instagram que es Jofre Mariano, ahí debajo dejo la placa. Y también si quieren profundizar sobre alguno de los temas pueden suscribirse a alguno de mis cursos que están en mi sitio web. El curso de paisajes digitales y escenarios de diseño de fantasía y el otro curso de iniciación a la ilustración digital. Así que bueno eso es todo por hoy, nos vemos la próxima y espero que les haya gustado el video. Un abrazo grande. 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 Gracias.